Mira, se me queda una cosa. ¿Qué son? Ah, no, no queda nada. Voy a hacer uno así, que es más difícil, para que tú veas cómo va. ¡El restau! ¿Verdad? ¿A qué restau? Vamos a ver, a ti te dan esto. Y no te dicen nada más. Y tú tienes que ponerlo todo. Es decir, el número atómico, el número másico, el número de protones, el número de neutrones, el número de electrones y la carga. Entonces, automáticamente, el número de protones es 13. Tiene igual que el número atómico. Todos son iguales. El número másico es 27. El número de neutrones, hemos dicho que el número másico menos el atómico, 14. Y ahora, ¿cómo calculo el número de electrones? Si fuera neutro, tendría 13 electrones, el mismo que el número de protones. Pero, tiene 3 cargas positivas. Eso quiere decir que ha perdido 3 electrones. Por tanto, en vez de tener 13, tendrá 10. Y la carga es más 3. Esto significa que en vez de poner más, 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 para volver a trabajar, pone el 3 más. Y la carga es positiva, porque hoy tiene 13 protones y 10 electrones. Y si fuera negativo, ya se sumaría el electrón. ¿Eh? Y si fuera menos 3. Sí, se sumaría el número de protones. Se sumaría el número de protones. ¿Qué hace? Ya lo he corregido. A ver, bien. ¿Cómo se puede hacer? Adelante. Ya lo he corregido. Bueno. ¿Cómo que? ¿Quieres usar la calculadora? ¿Pero lo leímos 10? ¿El número puede ser? ¿El número puede ser? Sí. ¿Y los números más? ¿Y los multiplicamos? Bueno, vamos a ver. ¿Quién eres tú para jugar a los números? A ver, pero yo no sé. Nadie. Pues no lo juges. ¿Dará lo que darás? ¿Qué pasa? ¿Que no lo corregí? A ver. Ahí dice... 2. 2. ¿Cómo? Pues yo pensaba que no lo podías. Claro. Poco nunca la he hecho. Protones, 8. Así que, el número de protones, el número de atómicos, 8. Es una máquina que es 3. Protones, el mismo que el número de atómicos. Número de neutrones, 8. Electrones, ¿cuántos tiene? ¿Se le ha terminado, Luis? Ya tengo un problema. ¿Es que hay el retorno ya? Sí, sí. ¿Está furgo? Sí. ¿Cuánto? 10. Y viene carga, con menos. A ver cuánto da esto. Ya, o son menos, 154, ¿no? Sí. ¿Y por qué no puede dar esto? Es más del dinero que yo tengo, ¿no? Claro, pero es que te dan dinero. Ah, claro. Te dan un 6% cada año. Entonces, 10 años tienes este dinero. Y ahora, el bonito. ¿Cuánto tiempo ha de pasar, ¿cuánto tiempo ha de pasar para que tenga el doble? Tener el doble? Tener el doble. ¿Parece? Eh, 10.000 por el doble de dinero. Sí, 10.000. ¿Cuánto se pone? 10.000 es igual a 5.000 por 1,06 elevado a E. El 5.000 pasa dividiendo. 10.000 entre 5.000 es 2.000. Y ahora, ¿qué operación tengo que hacer para calcular? ¿En? ¿En? ¿Qué operación? Sí. Hay que hacer un logaritmo. Logaritmo en base, 1,06. Está bueno, ¿no? Logaritmo en base de 10, logaritmo neperiano. Vamos a hacer logaritmo neperiano. Cuando hago logaritmo neperiano en los dos miembros, hay una regla de los logaritmos que dice que el exponente lo puedo sacar fuera. Pues la he metado en media. Un momento, te voy a decirlo. Y os bailo dos gustitos. Entonces, ya me queda que N es logaritmo neperiano de 2.000, partido logaritmo neperiano de 2.06. ¿Cuánto es? Vale, he puesto 2.000, es 2.000. Tengo un número en 1.000. Está en 2.000. Tengo un número 1.000. 10,9 años. Vale, no, en 1.000. Tete, ahora, ¿es el resumen de Zara te lo sabe o no? De esto. ¿Esto te lo sabe? Bueno.